¿Nos vamos al picnic? ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Mira, María! ¡Qué lago tan bonito! ¡Es verdad, Jotapé! ¡Vamos a bajarnos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar las cosas del auto! Oye, Jotapé, ¿te gustaría comer uvas? ¡Sí me gustaría, María! ¿Me das una de esas? ¡Claro! ¡Puedes comértelas todas! ¡Muchas gracias, hermana! ¡Te amo! ¡De nada! ¡Qué divertido, ¿verdad, María? ¡Muchas gracias, María! ¡Muchas gracias, Jotapé! ¡Muchas gracias, Jotapé! ¡Ah! ¡Un cocodrilo viene directo a nosotros! ¡Corre, María! ¡Yo llevo las uvas! ¡Vamos! ¡Corre, Jotapé! ¡Entra el auto, rápido! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡La tapa! ¡Cielos, María! ¿Viste eso? Creo que es mejor buscar otro lugar para que hagamos nuestro picnic. ¡Por supuesto, Jotapé! ¡Vamos a un lugar muy lejos de aquí! ¡Una uva para endulzar tu vida! ¡Listo, Jotapé! ¡Vamos a parar aquí, muy lejos del lago! ¡Está bien aquí! ¡Voy a abrir la cocina! ¡Perfecto, Jotapé! ¡Hagámoslo! ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Ahora apagaré esto! María, traje unos perritos para comer Muchas gracias, JP Esto es una delicia ¡Corre, María! ¡Entra al auto! ¡Ven, entra! La serpiente viene por nosotros, María ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, no! JP, estamos aquí Vamos para acá Ahí podremos hacer un picnic mucho más tranquilo Porque no estás cerca de nada ¡Mira! Cerca de la casa de otras personas No creo que encontremos ningún bicho ahí ¡Vámonos! ¡Mira, JP! ¡Qué lago tan bonito! Ni lo pienses, María ¿Olvidaste el cocodrilo? Ah, ya me acordé Es mejor lejos de aquí María, te equivocaste de camino ¿Entonces por dónde será? Porque no sé nada Cruza aquí Bien, iré hacia atrás Cruza aquí, María Ahora vamos para el frente Y cruzaré aquí Vamos a ese lugar, María ¡Qué bien! Listo, JP Llegamos Ahora podemos hacer nuestro picnic Es verdad Este lugar es genial Sí Y sin bichos que nos molesten María, voy a encender esta fogata Para que ningún bicho Se acerque a nosotros JP, ahora me voy a comer Un sándwich de tomate, lechuga y queso Pero me está faltando ketchup aquí Creo que le puse de más Pero está bien, a mí me gusta Y yo preparé una hamburguesa en mi fogata Es una delicia Voy a ponerle queso rallado ¿Queso rallado? ¿Qué digo? Era ketchup Toma, María Déjalo ahí ¿Quieres un pedacito, María? No, JP, muchas gracias María, ¿qué es ese viento? No lo creo ¡Cielo, se voló la Coca-Cola! También se llevó lo mío ¡Pasa, se está volando todo! ¡Vamos! JP, nuestro auto se levantó ¡Y yo estoy casi volando! ¡Otro! Uno, dos, tres ¡Hazte a un lado, María! ¡Ay, no puede ser! JP se cayó todo al suelo No lo creo, JP Así no vamos a poder comer nada Ya cayó en el suelo No puedes comer algo que está en el suelo Eso es verdad Si no, podemos enfermarnos Vámonos ya, María Clara Vámonos ahora Antes de que volemos con nuestro auto ¡Listo, JP! Creo que ya no puede pasar más nada con este picnic tan loco Es increíble, ¿verdad, María? ¡Sí! María, voy a tener que sacar el paraguas ¡Sí, con papi! ¡Está lloviendo! ¡Sí! 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 María, creo que ya paró de llover ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Vamos a casa! Es verdad, JP Ya no aguanto más esto Yo creo que podemos hacer el picnic en nuestra casa ¡Entonces vamos! ¡Eh! Listo, JP Picnic en casa Nada puede salirnos mal Eso espero Es lo que espero Voy a llevar los dulces, María Y yo voy a poner la toalla Mmm... ¿Sientes ese olor? Toma, María Mmm... ¡Uy! ¡Yami, yami! Mmm... Hasta que lo logramos Esperaba mucho por esto ¡Pero qué fue lo que pasó, JP! Oh, no, se fue la luz, María Entonces vamos a terminar el video, ¿no? Esto es todo, queridos amigos Esperamos que este video les haya gustado Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! No estoy viendo nada Yo tampoco ¿Dónde está mi boca? Solo sé que me voy a comer mi dona ¡Nos vemos! ¡Al fin! ¡Gracias! No te veo ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hoplados! ¡De θα escucha, vemos! ¡Hoplados! ¡Hoplados! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Hrat прилogados! ¡Ros vemos! ¡Hola, María! ¿Quieres dar una vuelta? ¡Hola, Barbie! ¡Me encantaría! ¡Dame un minutito y ya vuelvo! ¡Está bien! ¡Me quedo aquí esperando! ¡Estás muy linda, María! ¡Ahora vámonos! ¡Más adelante, déjenos sus likes y suscríbanse al canal! ¡Skip to my loo! ¡Skip to my loo! ¡My darling! ¡Fly in the buttermilk! ¡Skip to my loo! ¡My darling! ¡Oh, no! María, ¿a qué fiesta vas a ir? ¡Hola, JP! ¡Hola, JP! ¡Estaba dando una vuelta con mi amiga Barbie! ¿Y acaso no sabes que hoy tendremos visita en casa, María? ¡Caramba! ¡Se me olvidó! Entonces vamos a la casa. ¡Chao, amiga! ¡Qué lindo verte! ¡Chao, amiga! ¡Chao, amiga! Hola, María. ¿Ahora sí puedes salir? No, todavía no. Pero creo que podría salir rapidito. ¡Shh! ¡Shh! ¡Quién. ¡Quién! ¡Gracias! Listo, ya llegamos al parque. ¿Quieres jugar o comer? Es que tengo mucha hambre. Amiga, yo también me estoy muriendo de hambre. Podríamos comer primero. María, ¿podrías estacionarte en la sombra? Hay mucho sol aquí. Es verdad, hay mucho sol aquí. Voy a parar en la sombra. ¡Ay, amiga! ¡Qué bueno que trajiste esa toalla! Espera, voy a preparar algo de comer para nosotras. Tenemos yogurt, jugo, Coca-Cola, helado de vainilla y helado de chocolate. ¡Yo prefiero el de chocolate! Y yo me quedo con el de vainilla. ¡Mmm! ¡Este helado está delicioso! ¡Ups! Ya se acabó mi helado y me sobró el bonito que no me gusta mucho. Voy a preparar un perro caliente para mí. ¿Tú también quieres, Barbie? ¡Sí, sí quiero, María! Voy a preparar dos. Las tengo que mover un poco. Ahora voy a preparar el pan. ¡Mmm! ¡Huele muy bien! La tengo que volver a girar. Y mientras esto se está cocinando, voy a comerme un cupcake. El pan ya está listo. Ahora voy a apagar el fuego porque ya están listas. La voy a poner aquí. ¡Barbie! Aquí tengo nuestra comida. Toma. ¿Quieres Coca-Cola o jugo? ¡Yo quiero jugo, por favor! Entonces yo voy a tomar Coca-Cola. ¿Qué olor es ese? ¡Mmm! Ah, María, no podía salir de casa hoy. María, tú sabías que hoy teníamos visita en casa y que no podía salir. Disculpa, la visita está demorando mucho y estábamos aquí para merendar algo. Entonces entremos a casa porque la visita está llegando. Bueno. ¡Vaya! Barbie, qué divertido es tu auto. ¿Me dejas dar una vuelta con él? ¡Claro, JP! ¡Puedes usarlo! Gracias, Barbie. ¿Ah? ¿Hola? Ah, en serio. Vaya, qué pena. María Clara estará muy triste, pero lo entenderá. Está bien. ¡Chao! ¿Es JP conduciendo el carrito de mi amiga Barbie? Hola, María. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Vamos! ¡Sí, JP! Pero espera un poco. ¿Y la visita? Lamentablemente, nuestra visita tuvo un imprevisto y no va a poder venir. ¡Entonces vamos! María Clara y JP, todo es mía junto a ti. María Clara y JP, junto a ti. Todo el mundo a jugar, oh sí Todo el mundo a sonreír, oh sí Alegría y diversión, ser un niño es emoción Juega ahora con María Clara y J.P. María Clara y J.P. Todo el día junto a ti María Clara y J.P. Junto a ti María Clara y J.P. Todo el día junto a ti María Clara y J.P. Junto a ti Usando la imaginación Dibujaré un barco de papel Juguemos juntos en el carrusel Usando la imaginación Puedo ser lo que yo quiera ser Podemos volar el coelte después María Clara y J.P. Todo el día junto a ti María Clara y J.P. Junto a ti Junto a ti Junto a ti